hola qué tal amantes de la cocina ya estamos aquí en un nuevo vídeo hoy vamos a preparar las famosísimas galletas de una serie de un juego de marisco esperemos que no se nos rompan estas galletitas porque si se nos rompen qué va a pasar mi santo vamos a perder y aparte no nos queremos que más también en el proceso de hacerlas exactamente así que pues ya estamos listos y vamos a darle a la cocina y i i i i i i los ingredientes son un poco de agua de 100 a 150 gramos de azúcar amigos tiene que ser de caña una pizca de bicarbonato y los moldes todavía no les vamos a decir qué son y claro que sí para que no se pegue papel encerado amigos vamos a darle pues así es amigos vamos a empezar a formar nuestro caramelo recuerden que tenemos que hacerlo en una superficie que sea anti adherible o de teflón como ustedes la conozcan amigos porque porque el caramelo se va a empezar a pegar si no es al si no es como se dice no antiadherible o de teflón o dejamos el teflón no vamos a formar el caramelo amigos vamos a agregar el azúcar para que se empiece a derretir lentamente y obvio este más bien ojo amigos tiene que ser a fuego lento porque si no hay de dos se quema y se pega tiene que ser lento con paciencia y con mucho tiempo creo cuánto tiempo va a tardar esto mande pues darnos un tiempo aprox pues también depende en qué superficie van a derretir su azúcar aquí en este caso tenemos un molde pequeño aproximadamente de que están unos 15 centímetros de 15 por 15 de aquí de diámetro tenemos el área total de nuestro en este caso es aquí se calienta lentamente sí o sea se calienta rápido se calienta rápido porque es un sartén pequeño y pues con el fuego lento pues es que si a fuerza lo tenemos que hacer a fuego lento mis santos si porque si no se va a pegar y quemar exactamente exactamente hay que hacerlo a fuego lento pero pues yo creo que va a estar así unos 15 minutitos en lo que medio más o menos ya se empieza por allá a derretir bien a derretir exactamente el azúcar recuerden estamos usando azúcar natural de caña amigos amigos como pueden ver ya se está empezando a derretir nuestra azúcar esta cosa y empieza a tomar forma ya se está caramelizando a ver santos nos puede mostrar por ahí un poco miren ya por ahí va ahorita es momento de echarle un chorrito de agua para ayudarle a nuestra azúcar a que continúe con este proceso un chorrito repito un chorrito con esto y recuerden hay que seguirle moviendo a fuego bajo o fuego lento como ustedes lo conozcan continuamos amigos continuamos amigos vamos a bañar nuestros moldes con un poco de aceite tienes la idea de por qué manuel bueno sabemos que el azúcar es bastante el caramelo bueno más bien el caramelo el caramelo el camarero el camarero caramelo ya no quiero salir sabemos que ya en puntos ya calientes se vuelve bastante gustioso bastante chicloso no y pues obviamente tenemos papel encerado pero pero para evitar cualquier error o algo así pues vamos a bañarle también en aceite y más aparte nuestros moldes pues son de la mina de los chidos y pues aquí obviamente pues se puede pegar y para evitar eso vamos a bañarnos con aceite y ahora si ya los ponemos así también vamos a bañar nuestro papel encerado por cualquier cosa oye pero si es encerado aún así aún así no queremos errores de ningún tipo ok y si no tenemos ese aceite en casa agarran una un cacho de algodón o ya sea un cacho de servilleta lo vayan con aceite y lo untan así y si no tengo aceite en mi casa manteca o mantequilla ya tenemos nuestra superficie vamos a pasar nuestra azúcar y nuestros moldes recuerden ya tienen aceite ok 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 vámonos esta es la consistencia amigos después de agregar otro poquito más de agua ojo amigos no se les tiene que quemar el caramelo eh exacto estén en constante movimiento amigos en constante recuerden que estamos buscando un color mieloso ok después de aquí vamos a agregar una pizquita de bicarbonato pero no más una pizquita y que agarran tus dos dedos exacto ocupamos muy poco y continuamos meneando y y y amigos vamos a dejarlos enfriar un poco un poco porque porque si los metemos y presionamos con el molde no lo va cosas lo va a cortar pero como todavía está fresca pues no va a servir de nada nuestro molde entonces vamos a dejar que se enfríe un poco bueno amigos vamos a empezar con esto vamos a empezar con el Manuel vamos a hacer un retrato hablado del Manuel oh caramba se parece mucho a ti Manuel un poquito un poquito yo quise verme más más sencillo más sencillo tenemos que presionar aquí fuerte o poco mis santos pues mmm suave suave porque si presionamos fuerte podemos cortar que para eso era nuestro aceite para que no se llegara a pegar el caramelo en nuestros moldes con la forma mira mira ven el Manuelito ya quedó oink 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 el Manuelito Manuelito le falta su manil y sus guantecitos oh rayos vean 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 se esta despegando es que lo hicimos bien ya nos vamos a dejar enfriar amigos y listo a comer caramelo amigos vamos a emparejarlas un poco para que no tengamos mucho restante en las orillas ¿Por qué las vamos a emparejar, Manuel? ¿Puedes decirnos algo acerca del universo? Pues es que más que nada Pues más Pues más simétrico Presentable si no No tengamos restos de sobra Exacto, así que Nada más que esto les recomendamos que lo hagan Todavía caliente el azúcar porque después de aquí Ya se puede tronar Y puedes perder Quedan eliminados del cueco, el rival más débil Exacto, y como ven Se despegó sin problema Amigos, ya quedaron Nuestros Nuestras gallitas, amigos, ya quedaron nuestras gallitas Ahora vamos a ¿Qué vamos a hacer, Manuel? ¿Las vas a romper? Pues vamos a empezar a jugar ¿Y el que pierda qué? ¿El que pierda qué? ¿El que pierda qué, Manuel? ¿El que pierda qué? No sé Tú, 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 tú ¿Se derrapa o qué? Pues bueno, pues vamos a empezar Así que estas gallitas Pues a ver si no se lo rompen A mí ya se me rompí un poco Pero... Sí, igual a mí también un cachitito Pero todavía estoy dentro del ruedo Así que vamos a empezar Corre tiempo ¿De qué te vas a ayudar, Manuel? Yo me voy a ayudarte una aguja Una de estas cosas para descosear con punta También estaba buscando una aguja, pero... ¿Es aguja o aguja? Aguja Bueno, ok, como ustedes me digan ¿Esto bien puede servir un palillo, Manuel? Sí, también un palillo O en este caso también hasta un clip con punta Sí, es que es algo con punta ¿Puedes utilizar la lengua, Miguel? También También vamos a... A hacerlo Va, 5, 4, 3, 2, 1 Que pierda el peor Yo voy a usar la técnica del tipo que se la estaba Ya llevo casi la mitad Ok, perdió Y lo llevo, se acabó El tipo que lo agarraba Genial, gracias a diecitos Mira, nada más fue la trompita Junta su trompita ¿A dónde es esa, vea? No Aquí está su trompita, mira La agarras de donde está En el cartel cacho abajo Que no se vea No, es justo Este, pero hasta acá Así quedaba mi galleta Quedaba mi muerco Amigos, ya quedaron nuestras galletas Manuel, ¿Cómo quedó tu galleta? Horrible quedó Pues perdí un poquito Perdí un poquito Pero es que Santos hizo trampa O sea, pues La No, ok Vean amigos Quedó perfectísima Perfectísima No sé qué es lo que te trataba de hacer Manuel Un puerco sin trompa Eres tú El destino está marcado, ¿sabes? Por eso Por eso le quito la trompa al puerco Pues bueno, pues ya animó Así quedó nuestras galletas amigos Las cortamos Perdió Manuel obviamente Algo que quieras agregar sobre su derroca Nada más este La revancha de la pizza Pues bueno amigos Ya quedó nuestra galleta Tú decís el día Mándales el puerco Recuerden Pues bueno Amiguitos Eso fue todo Suscríbanse Compartan Denle like Activen la campanita Así es Yo soy Manuel Yo soy Santos Y esto es Vámonos a comer Yo soy Américas Y esto es ¡Ja, ja, ja, ja!